Chinos en Sonora, de ser expulsados en el siglo XX a impulsar la economía local. En la búsqueda del sueño mexicano, los inmigrantes asiáticos fueron traídos a Sonora por Porfirio Díaz para construir el tren de Nogales a Guadalajara. Algunos se quedaron en la región, abrieron sus negocios y luego fueron perseguidos, exiliados y fusilados en otras partes del país. El movimiento antichino inició en Sonora al decretarse la Ley 27 en 1923 y exigía la creación de barrios chinos para evitar que convivieran con los sonorenses porque se les acusaba de degenerar la raza y contagiar enfermedades. Un acto que tuvo influencia nacional porque Plutarco Elías Calles, quien era el presidente de México en esa época, era sonorense. A lo largo de los años, la comunidad china en Hermosillo ha dejado una huella indeleble en la sociedad, la economía y la cultura local. Aquí presentamos parte de su historia en la ciudad, su contribución y resiliente búsqueda del sueño mexicano. Su trabajo ayudó a transformar la economía local y a diversificar la producción agrícola de la región en el siglo XX e incursionaron en otros sectores como la industria restaurantera, minería y comercio. En la actualidad se observa un gran crecimiento del comercio chino en el centro de Hermosillo, donde se encuentran dos culturas en un solo lugar. Desde hace más de 100 años, se construyó el mercado municipal en Hermosillo, donde prevalece la gastronomía regional. Adultos de la tercera edad y visitantes en general acuden para desayunar o comer y sentarse en la plaza a pasar el día. Alrededor del mercado municipal y por las avenidas Monterrey y Morelia, desde la calle Benito Juárez hasta la Garmendia, están las tiendas Chinamex, Mini House, El Trébol, Import Lucky, Max Import, Gran China, De Tocho Morocho, Sunfat y Riyu Express, que son de empresarios chinos y abrieron sus negocios después de la pandemia en la capital de Sonora. En los establecimientos están los propietarios del negocio y sus familiares con un escaso español, y se comunican entre ellos en su idioma, pero hacen un esfuerzo para hablar con los hermosillenses. Próximamente abrirá un nuevo molchino en un edificio que llevaba años en abandono y que atraerá a más personas al primer cuadro de la ciudad. Ante la apertura de este comercial gigante, los locatarios del centro temen por qué bajen las ventas de su negocio. China es el fabricante del mundo, la verdad vienen a competir con el comercio local, el comercio local está un poco a la expectativa de si sus ventas van a disminuir, pero qué bueno que identificaron a Hermosillo porque eso quiere decir que hay un potencial, hay mercado y hasta ellos están intentándolo. Yo he tenido, yo he vivido aquí cerca de 40 años, soy de ingenieros electrónicos, entonces cuando la primera vez llegó aquí, viendo las tiendas hasta la risa medio, en el año 85, los productos que están vendiendo, por ejemplo, los equipos electrónicos, las televisiones, eran con la caja de madera, y para nosotros les digo, bueno, hoy qué pasó, ese ya modelo muy atrasado, pero después de años 90, empezando con la puerta abierta a México, empezaron entrando mucho diferentes marcas, generaron la competencia, hoy en día pudimos disfrutar la televisión de la RCDE, de los primeros mundos, y los carros también igual, y los consumidores tienen más opciones para comprar. A pesar de sus contribuciones a lo largo de la historia, los chinos en Hermosillo no estuvieron exentos de la discriminación y los prejuicios. ¿Qué opinan actualmente los hermosillenses ante la apertura del nuevo mall chino? Si nosotros no tenemos nada es porque no cuidamos, nunca aprovechamos lo que tenemos, sino que llega otra persona a otra parte y lo aprovecha, entonces nosotros nos quejamos, mira, este, uno de aquí tiene, pero tiene porque él es inteligente. Yo siento que esta va a ser la mera mera. ¿Estás a favor entonces? Sí, no me molesta para nada. ¿Cree que afecta aquí a los locatarios? No, porque cada quien debe de ver por su negocio. Al que trabaje bien, bien de va, el comercio debe ser libre. Pues me parece bien para que haya competencia, que entre los nuevos comerciantes. Está bien, me parece bien, porque se acabó la cosa que le falta, ¿no? Está bien, me hace bien, parece que va a pegar. ¿Cree que le vaya a beneficiar a ustedes aquí en Las Buenas? Sí. Bueno, todas las tiendas que se acerquen son bienvenidas, más bien de comida. Para la gente, pues está bien, ¿no? Abaratan las cosas, pero yo pienso que para el mercado de aquí de Hermosillo sí lo añadiría. Pues no sabíamos, pero está bien. Se me ve que va a estar barato. ¿Qué es lo que les gustaría que hubiera? Como peluches, series, ya todo eso. Nos va a beneficiar de que tenga un mall ahí más cerca, que venga más gente al centro, por supuesto. No, no creo que perjudique a nadie. Yo con mi dinero voy a la tienda que yo quiera. La apreciación del producto chino es baja calidad, pero eso ya tiene que cambiar. Yo me siento aquí, cuando llego aquí me ha sorprendido, que la gente es muy amable, tolerante, y para mí es muy aceptable aquí. De hecho, yo tengo muchos amigos mexicanos. Hay muchos partes positivas aquí en el Estado de Sonora y también en Hermosillo, sobre todo. A medida que el tiempo pasó, la comunidad china en Hermosillo se ha fusionado con la sociedad mexicana y muchos chinos y sus descendientes se consideran a sí mismos como mexicanos de pleno derecho. La carne asada y también los chilaquiles. Me gusta de todo tipo comida. Organizaciones como la Sociedad China de Sonora trabajan para mantener viva la historia y la cultura de su comunidad en la región. Manuel Wong Lau, presidente de dicha asociación, enfatizó que la discriminación que vivieron los chinos en la década de los 20s y 30s en Sonora ya quedó en el pasado. Encuentra este reportaje en proyectopuente.com.mx